...jefe de la Fuerza Terrestre, quien recibirá los dos desordenanzas y posteriormente pasará a revista a la Fuerza En Provación. He Suspeñado en Argentina ¡Gip! ¡No, Juan Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Que se ve importará! ¡Uy! ¡No va a quitar la vicha! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. 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 Los jurados pasarán a besar la bandera ante la que han prestado juramento o promesa. Es la forma de reafirmar individualmente el compromiso manifestado colectivamente hace unos instantes. Gracias. 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 Gracias.